Ya pasó mucho tiempo amor y aún no has decidido ¿Quién será si es ella o yo la que tenga tu cariño? Yo no sé si mi rival te quiere así como yo Pero a alguien sobra una de dos Ya que tú no has de resolver el problema que tú hiciste Yo seré la que ponga fin y he venido a despedirme Te regalo mi rival pero no vuelvas jamás Yo te quise mío, mío nomás Ya no puedo seguir así compartiendo tu cariño Es mejor que te diga adiós hasta luego, amor mío Te regalo mi rival pero no vuelvas jamás Yo te quise mío, mío nomás Te regalo mi rival pero no vuelvas jamás Yo te quise mío, mío nomás 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 ¡Gracias!